Llegó al puerto de Santa Fe la máquina especial que va a permitir realizar la perforación del lecho de la Laguna Setúbal y de esa manera avanzar en una etapa fundamental de la obra del gasoducto metropolitano. La máquina tendría que haber llegado la semana pasada, pero por cuestiones climáticas, es una máquina que venía circulando por rutas alternativas, por caminos de tierra y demás, que no pudo ser antes, pero llegó el domingo a la mañana, hoy ya la tenemos acá, falta parte de la maquinaria, que son las barras que van a seguir llegando durante todos estos días, el muerto que creo que llega el jueves, según acá nuestro compañero de la empresa Floate, que es la encargada que va a hacer el cruce, así que vamos a estar viendo que todos estos días, estos 10 días van a estar llegando todo equipamiento que son accesorios a esta máquina para poder empezar a hacer el cruce de la laguna. Son aproximadamente 20 días la parte del cruce propiamente dicho, pero obras antes y obras posteriores, en total estamos hablando de unos 60 días aproximadamente de todo el proceso. Se están terminando los terraplenes de un lado y del otro de la laguna y cuando los terraplenes estén en perfectas condiciones, recién ahí, vamos a estar poniendo la máquina sobre uno de los puntos, como para poder traccionar toda la barra de cañería que va a ser la que va a pasar por debajo del lecho de la laguna. Este equipo que es único en la Argentina, que es único en América Latina, que hasta hace 25, 30 días estaba trabajando en Vaca Muerta, hoy vino a la ciudad de Santa Fe para hacer un trabajo para todos los santafesinos. 250.000 santafesinos y santafesinas se van a ver beneficiados con una obra que tiene su punto más complicado en el cruce de la laguna, 2.000 metros de cruce subfluvial a 25 metros de profundidad, la verdad que va a ser asombroso poder verla. Desde la empresa que provee el equipo, explicaron los aspectos técnicos del aparato y cómo se desarrollará la perforación propiamente dicha. Se estima que tardará alrededor de 60 días. La máquina es un equipo de perforación horizontal dirigida, es un equipo de 250 toneladas, básicamente es una tecnología que no se ve nada por fuera, solamente van a ver dos puntos de trabajo en la alocación de máquina, donde está todo el equipamiento, la planta completa son 20 equipos, o sea, esto es un pequeño pedacito, si bien la máquina es grande, pero bueno, funciona con tanques recicladores, con fluido, o sea, es toda una perforación dirigida, es como la industria petrolera, nada más que menos de ir vertical, vamos horizontal. El proceso de esta obra es básicamente un cruce muy complejo por la longitud que tiene, utilizamos un sistema de guiado de Yairo, es un sistema que se trajo hace un mes a la Argentina, es un sistema que prácticamente tiene pocos meses en el mundo, pero bueno, lo hemos podido traer acá, que lo estuvimos probando en la obra que terminamos, y bueno, la idea es poder incorporar esta nueva tecnología para que todo sea mucho mejor y poder darle mayor velocidad a la obra y poder terminar en tiempo y forma. La etapa principal es en la perforación piloto, finalizada la perforación piloto se va a hacer un ensanche de 24 pulgadas, y finalizado ese ensanche se va a empezar con el jalado del caño hasta terminar la inserción. La obra más larga de perforación dirigida en Argentina, así que bueno, esperemos que todo salga perfecto.